Asociación de Radio y Televisión de la Región de Murcia Micrófono de Plata 2017 a Telesatélite Mazarrón Asociación de Radio y Televisión de Murcia Buenas noches Vamos a dar comienzo a la primera actividad de la trigésimo cuarta edición del concurso de cuentos Villa de Mazarrón Antonio Segado del Olmo En primer lugar quería agradecerle su asistencia a esta, como digo, a este primer acto En este estupendo lugar, sabéis los que sois habituales del concurso, que si son 34 años, yo creo que por lo menos 30, lo hemos llevado a cabo, lo hemos celebrado en la competencia, en el Hotel Plata Grande Dentro de los actos programados, como digo, estamos en la conferencia que lleva por título La poesía del cuento de Antonio Lucas En primer lugar, como digo, quería agradecer al hotel la cortesía, pero sobre todo quisiera agradecerle a Antonio su disposición, una vez que se lo planteamos Y, por tanto, su disposición, como digo, a participar en el concurso Él ya lo conoce, lo ganó hace unos años Y, por tanto, es conocedor del Villa de Mazarrón de cuentos Pero agradezco esa disposición inmediata, sin preguntar nada, esa disposición a participar con nosotros y a estar con nosotros esta noche y mañana También quiero agradecer el trabajo del jurado, porque han sido 1.128 originales los que han participado en la presente edición Todo eso para sacar dos cuentos, el premio y la cesis, con lo cual, evidentemente, comprenderéis que es un trabajo arduo y laborioso Quiero también agradecer la presencia de Antonio Parra aquí en la mesa por participar en el jurado Y también por haber aceptado el encargo de presentar a Antonio Seguro que lo hace muy bien, como bien todos sabemos Llevó a cabo también la presentación de Fernando Sánchez Dragó y nos sorprendió gratis a todos Los trabajos que han ganado este año son Elisabetta en la piedra Y el autor de este cuento es Matías Miguel Clemente Gabaldón, de Albacete El cuento que ha ganado el ascesis lleva por título Escucha al viento Y es de Carlos García Valverde, que reside actualmente en Neón Por último, quería agradecer a todos ustedes la atención que nos prestan Y que hacen posible que el concurso trascienda a los especialmente interesados Pero también al público en general Yo no voy a extenderme más y le voy a pasar la palabra a Antonio Parra Para que haga la presentación de Antonio Luca Bueno, repetir las buenas noches a todos y nuestro agradecimiento por estar compartiendo una velada en un marco como este Lo hemos comentado antes de empezar, es un sitio extraordinario Y estas vistas a Sol en Peñalvel le recordaban a Corfu Y desde luego tienen un aire mágico Hablamos de un concurso que tiene 34 años Que 34 años son muchos años Pero este premio se conserva con una lozanía digna de elogio Y yo creo que es el concurso literario más importante de la región Por lo menos de cuentos En nuestra región ha habido y sigue habiendo numerosos concursos de cuentos Hubo el Alfonso Martínez Mena de Alhama de Murcia Ciudad de Mula Otro concurso importante en Torrepacheco El Jara Carrillo que se hacía en Alcantarilla Yo no sé si ahora ya desapareció En Blanca En Cartagena hubo uno muy efímero Que nació y murió con la misma rapidez En fin, muchos concursos que se reparten por una región En la que en los últimos tiempos ha habido una eclosión literaria digna de estudio Quizás salvando el premio SETENIL Que es más conocido en el país Pero que es de libros de relatos publicados Me reafirmo en lo dicho Creo que el concurso de cuentos de Mazarrón Es el más importante de la comunidad autónoma ¿El por qué? Pues hay varias razones Por la seriedad con la que se organiza Aquí está José María demostrándolo un año más Por la profesionalidad de todos los que trabajan en él Porque estos dos días que vamos a vivir Conforman un acontecimiento importante en el verano de la región Por la participación de los autores Este año, si José María no me corrige Creo que se ha triplicado la participación de autores en el concurso Por los textos presentados Que vienen de múltiples rincones de América y de España Por un jurado les puedo dar fe de ello Que se toman las cosas muy en serio Y por quienes presiden dicho jurado Como es el caso de Antonio Lucas Siempre son autores de primer nivel en el panorama literario nacional Incluso algunos son también jurados En los premios Príncipe de Asturias de las Letras ¿Verdad, Antonio? Bueno, pues Antonio Lucas ha ejercido como presidente de dicho jurado Y dentro de muy poquito nos regalará una intervención Sobre la poesía del cuento Porque en toda manifestación literaria hay poesía Yo creo que en toda manifestación vital Hay poesía Los poetas no son personas recluidas En mundos especiales En torres de marfil Alejados de la realidad Sino todo lo contrario Los poetas son personas tocadas por el halo divino De lograr conmovernos reflejando Esa realidad en sus obras de una manera especial Pero a mí no me toca entrar en el terreno poético Lo hará él Que es un verdadero experto A mí me toca contarles un poco Lo que ha ocurrido aquí en el último mes Y cómo varias personas hemos deliberado Acerca de los relatos presentados al concurso María Ángeles Rodríguez Alonso Fernando Fernández Villa José Cantabella José María López Ballesta Y yo acompañados por Antonio Lucas Nos enfrentamos a varios relatos En los que tuvimos que lidiar Con cafeteras rebeldes Con caballos que buscaban su libertad En las minas de Polonia Con historias de amor que trascendían al tiempo Con un pueblo donde Velar un muerto Era un auténtico tesoro La sombra de los maquis en Asturias Y León Un aspirante escritor que se metía a taxista Un drogadicto en busca de un nuevo camino Los recuerdos de un anciano revolucionario cubano Y al final el papel de los hombres que escuchaban al viento O la sombra de una joven muerta Que busca que la recuerden en el seno familiar Un panorama como ven muy variopinto Pero que nos recuerda a los orígenes de la literatura Es decir, responde a la necesidad de contar una historia Y si nos remontamos a algunas de las primeras historias Que se nos contaron o que se escribieron Puede que nos llevemos alguna que otra sorpresa Seguro que ustedes se acuerdan de una mujer enamorada Que cambia su vida y su futuro Para marcharse a otro país con el hombre al que ama Y tras ella se desata una guerra Que dura casi diez años Y en la que diversos príncipes griegos Tenían que mostrar su valía en el campo de batalla O también como tras esa guerra Uno de los participantes tarda diez años En regresar a su patria Sufriendo innumerables penurias En esas dos obras, en la Ilíada y la Odisea Probablemente está el germen de cualquier cuento Que hoy se nos pueda ocurrir Y curiosamente su autor fue un poeta Un poeta ciego, homero Otra vez la poesía desde el inicio de los tiempos Esa necesidad de contar historias Que es algo atemporal A veces nace de los propios sueños Sin ir más lejos, oyendo un poco menos lejos Hace doscientos años una joven Esposa de un poeta también Soñó Tuvo un sueño en el que se veía Escribiendo una novela Escribiendo la historia de un científico Que quería dar vida a un cuerpo muerto A un cuerpo inerte Y al despertar supo que tenía que escribir una novela Y crear uno de los personajes clásicos De la literatura Como es la criatura del doctor Frankenstein Otro joven, muchos años después Empezó a contar sus historias en la prensa Yo todavía recuerdo la envidia Porque era envidia con todas las letras Que a muchos nos asaltaba Al ver a un joven Antonio Lucas Publicando las páginas del diario La Verdad Y publicando unos magníficos artículos Una vez más estábamos ante historias Que nacían para compartirse con los demás Antonio Lucas tuvo la deferencia De venir al mundo ya en una España democrática A finales de 1975 Y se convirtió en licenciado en periodismo Por la Universidad Complutense de Madrid Universidad que, cosas de la vida Pues los dos compartimos Así que hablamos de un hombre habituado A trabajar en el periodismo Que es redactor y articulista del diario El Mundo Y colabora en varios medios de radiodifusión En concreto en Radio Nacional En el programa Gente Despierta O en Onda Cero Con los programas Más de Uno y La Brújula Antonio ha escrito sobre arte Tanto sobre artistas Como en catálogos de diferentes creadores Y ha publicado también libros de perfiles literarios De creadores de los dos últimos siglos Al igual que ensayos sobre poesía Periodismo y literatura Como ven es un hombre multidisciplinar Capaz de cultivar varios géneros literarios E incluso de organizar y dirigir también eventos culturales Vamos, casi casi es un hombre renacentista Y ha sido distinguido con un buen número de premios En el ámbito del periodismo Pero Antonio Lucas es sobre todo O ante todo Luego dime con qué preposición me quedo Es poeta Y así lo ha demostrado con sus poemarios Antes del Mundo Lucernario Las Máscaras Los Mundos Contrarios Y Los Desengaños Obras que le han proporcionado galardones Como el premio Ojo Crítico Un accesible en el premio Adonais El premio Internacional Ciudad de Melilla O el premio Loeve En 2015 incluso se publicó toda su poesía creada a lo largo de 20 años Bajo el título Fuera de Sitio Un título que no puede ser más mentiroso Porque Antonio es un hombre que sabe muy bien donde se ubica Ya sea en el terreno del periodismo, el ensayo, la poesía o el relato Como nos va a demostrar a continuación Les pido que desde esta atalaya en la que nos encontramos esta magnífica noche Le demos un aplauso como bienvenida Y le escuchemos con atención Porque es una de esas personas de las que siempre se aprende algo Simplemente sentándose a escuchar Muchas gracias Muy bien, pues buenas noches Durante 34 años un premio como el Villa de Mazarrón Antonio Segado del Olmo Gracias a Antonio Parra por la exhaustiva y generosísima presentación En la que ya me deja en un lugar que es prácticamente el de tener que defraudar Porque es mucho menos Todo lo que ha contado en mi vida realmente es mucho menos Pero estoy muy contento de que haya sido él el que haya trazado un poco ese pequeño perfil Por la itinerancia de mis cosas Para mí estar en Mazarrón un día como hoy Estar en Mazarrón siempre es un motivo de entusiasmo Este es el territorio hipnótico de mi infancia Es el lugar al que yo vuelvo insistentemente desde hace 40 años Casi siempre más en invierno que en verano Los veranos ya es para mí más complicado estar aquí Pero Mazarrón tiene para mí la calentura de los espacios verdaderos Aquel lugar donde todos los rincones siempre tienen un hilván en la memoria Que me llevan a la infancia, a los años felices, a los cuerpos de las playas Al espacio absolutamente revelador de lo que un niño va viendo y va aprendiendo En todos los veranos sucesivos de su infancia, de sus primeros pasos Así que todo lo que suena a Mazarrón para mí está cargado de literatura La memoria al fin y al cabo no es ni más ni menos que un golpe de letras Un golpe de palabras, un golpe de estímulos que luego se va concretando En mi caso en la escritura Y venir a hablar además a un espacio que también tiene que ver con la poesía Como es, o con el cuento, como es Antonio Segado del Olmo Que da nombre a este premio y que fue un escritor de Murcia Al que yo conocí, aprecié mucho Y durante muchos años ha sido parte del territorio sentimental De mi infancia y de mi juventud Y luego compartir Mazarrón con poetas tan destacados Tan importantes y de los que uno ha bebido con tanto entusiasmo Como Eloy Sánchez Rosillo, uno de los grandísimos poetas españoles de su generación Y maestro de energía para los que hemos venido detrás O el incalculable Soren Peñalver Que para mí es el gran Rambó de la poesía española Y que se dio aquí en Murcia Es uno de los seres más mágicos y más poéticos Que ha dado este país Soren vive en poeta Y vivir en poeta es vivir en el vértigo Es vivir en el riesgo Y es vivir a la intemperie también Y es aceptar todas las aventuras Y Soren es eso Para mí que estén hoy ellos aquí Además de tantos amigos Es un motivo de alegría También la posibilidad de estar con mis tías A las que veo menos de lo que yo quisiera Pero que Mazarrón también tiene para mí el vínculo de estar con ellas Bueno, tantas cosas y tanta gente Que se multiplica mi biografía Y que tiene el lugar y tiene el nexo Y tiene el punto umbilical En este territorio minero Que también lo ha sido de Mazarrón Yo voy a hablar un poco de la poesía en el cuento Primero porque antes que nada Hay que concretar Que la escritura es un interruptor de la oralidad Si poesía y cuento conviven juntos Si poesía y cuento son dos géneros literarios Con ese calambre tan insólito Con esa capacidad tan conmovedora Y a la vez tan convulsiva Es porque los dos vienen del espacio de lo oral Ya ha dicho Antonio Parra Que en este mismo mar Lo que pasa es que por el extremo de las Islas Cícladas Allí en Grecia Se desarrolló el primer gran poema El primer gran relato El primer gran espacio de la épica Con Homero y la Odisea Y a partir de ahí Todo lo que hemos hecho Los que hemos venido después Ha sido una insistencia sucesiva En las mismas obsesiones Que los maestros de la Grecia Antigua Que los maestros palatinos Nos fueron enseñando La historia de la literatura No es ni más que un sedimento Sobre otro sedimento Y al fin y al cabo Nosotros seremos parte de un sedimento Que vendrá a sentarse Y que será para otros Que vengan después Pues parte de una tradición Al fin y al cabo Todos somos parte de la misma tribu Que es la tribu de la gente Que maneja las palabras Y a través de las palabras Genera ese ímpetu Y esa revelación Yo creo que lo que tiene la poesía Y lo que tiene el cuento Como germen común Es la capacidad de la revelación Y la capacidad del asombro El poema O los grandes poemas Los poemas Los que uno ha aprendido Y sigue aprendiendo Con los que se unta de vida No son nunca ni verdad ni mentira Tienen que ser sencillamente auténticos A mí la verdad de un poema Sobre el verano Que puede haber sido escrito En Siberia A 50 grados bajo cero No se altera Si el poema realmente Tiene la autenticidad Del verano dentro Esa molécula Esa molécula de revelación Que tienen las palabras verdaderas Y esa palabra Y esa capacidad Que tienen los grandes poetas De lanzar las palabras Más lejos que la vida Que es lo que también hacen Los grandes narradores Y los grandes autores del cuento En la tradición de la poesía Y la tradición del cuento La oralidad Que es el punto Digamos de partida Es el grado cero De toda la escritura Tiene también Esa condición De lo mágico Esa condición De lo inesperado Esa condición Del hombre Que se sienta En torno A un fuego O en torno O cerca de un mar A contarle a los otros Lo que la vida tiene Detrás de lo que no se ve Y eso es Al fin y al cabo De la literatura La literatura es Ir abriendo senda Por los espacios Probablemente más emboscados De la vida Y sacando de ahí El quilate de autenticidad Ese patrón oro Que tiene para nosotros La existencia Cuando la palabra La cifra Y cuando la palabra La sostiene Y la fija Yo creo que la poesía Comenzó en este mismo mar Como decía Porque aquí hay una tradición De literatura De la que viene después Todo lo que es El gran aluz De la escritura En Europa El mar Mediterráneo Este mar suave Este mar casi inasible Este mar que está tocado De la gracia De lo calmo Aunque luego tenga Sus pequeñas tempestades Tempestades más bien emocionales Que físicas Yo creo que a partir de ahí Es cuando uno empieza a entender La potencia de la palabra Es decir El mar Cuando un hombre mira el mar Amplía la nostalgia de sí mismo Y qué grandes poemas Nos ha dado el mar Y qué grandes relatos Nos ha dado el mar Y en qué aleación Más extraordinaria de verdades Es cuando se junta el mar Con la palabra Yo creo que En la tradición española En la tradición De la gran literatura De este país El mar Y la oralidad Han sido Dos de los territorios principales Dos de los lugares Donde el vínculo El vínculo Se convierte en hermandad Yo creo que Que la literatura Al fin y al cabo Tiene para nosotros eso Tiene la condición De que dentro de un mundo Que tiene tanto de áspero De agrio De amargo Nosotros que encontramos La hermandad Encontramos El apetito El apetito de decir En la literatura El cuento La poesía También Son Yo lo entiendo También de ese modo Como le pasa a otros géneros Pero principalmente A ellos Que es una de las grandes escuelas De tolerancia Yo he aprendido Que los lugares Donde se lee Los lugares Donde la poesía Forma parte Del devenir Del pulso De los días Donde tiene un espacio De comunidad Y un espacio doméstico Habitual Es un territorio Esos territorios Son territorios Mejor abrochados Son territorios Mejor contorneados También es cierto Que un escritor Perdón Un lector Alguien que está acostumbrado A estar en los libros A estar con los libros A estar dentro De la literatura Es un ciudadano Siempre mejor rematado La literatura Es una de las formas Más extraordinarias De no aceptar Lo irremediable Y lo irremediable Siempre Contra lo que uno Debe muchas veces Luchar Eso te lo da La poesía Y eso te lo da El cuento El cuento Todo cuento Un cuento seco Un cuento barroco Un cuento hermético Un cuento metafísico Yo creo que no es posible Que viva sin ese ala De la poesía De la que vive En el fin y al cabo Toda la gran literatura Los grandes narradores Si uno lee a Follner Por ejemplo Sabe que inevitablemente Dentro De las grutas De las oscuras grutas Del sentido Que tiene la literatura De Follner Hay un poeta Hay un tipo Que en un momento dado Maneja de la palabra Lo que tiene de asombro Lo que tiene de enigma Y a partir de ahí Es cuando articula Toda una convención Cuando articula Toda una estética Cuando articula Una voz La gran tradición Del cuento Y de la poesía Que han caminado Juntos en España Tiene el siglo XX Como uno de los principales Escenarios Las vanguardias históricas A partir de los años 15, 16, 18 y 20 Creo que fueron Ese punto Ese punto De emergencia En el que poesía Y cuento Poesía y narración Andaron Probablemente Más vinculados Y más cerca que nunca Más hermanados No hay más que ver Por ejemplo Que entender Lo que supuso En este país Una figura tan reveladora Como Ramón Gómez de la Serna Ramón Gómez de la Serna Que fue el gran maestro De energía De la vanguardia española Uno de los grandes maestros Junto a Guillermo de Torre O algún otro Creo que Nos enseñó A los que vinimos después Que la literatura Que la escritura Todo se sostiene Toda literatura verdadera Se sostiene siempre Sobre ese fil y fil del poema Sobre ese fil y fil del verso Sobre esa capacidad Que tiene la poesía De aunar De concebir De estrechar Mundos distintos Mundos extraños Yo creo que a partir De libros como Senos O el Doctor Inverosímil O el Incongruente O el Gran Hotel Todos del año 22 Ramón establece En su escritura Establece En esa eléctrica zona De su palabra Uno de los primeros principios O de los orígenes De lo que fue La prosa poética Esa prosa Que viene a narrar Pero que no renuncia A que las palabras En un momento dado Tengan su espacio Oscuro Su espacio incógnito Es decir Todo aquello que hace Que sea muchísimo más entusiasta La lectura Y que sea mucho más entusiasta La escritura Porque se mezclan los géneros Yo creo que Ramón Fue el tipo Que de algún modo Abre las compuertas A una nueva literatura Porque concibió El ejercicio Del escribir Concibió Los géneros literarios Como al fin y al cabo El resultado De una gran bastardía Que es la forma De mezclarlos todos La forma De articularlos De generar Esa gran alquimia De la que ya nos habló Un siglo antes Un siglo antes Arthur Rambó Siguiendo en esa estela Los autores del 98 También hicieron Con la poesía Una de las formas principales De su escritura También hicieron De la poesía Una de las formas principales De su escritura Ahí está por ejemplo Valle en clan O ahí está El caso de Azorín Azorín no fue poeta Valle en clan sí Pero en los dos existe también Esa dentellada En los dos existe Esa especie de Hermosa atrocidad Que tiene Que tiene la poesía Cuando se vuelca Y se dispersa Por otros Por otros géneros Como en este caso El género del cuento Yo Leyendo cuentos Por ejemplo O artefactos literarios Que ni siquiera son cuentos Como la pipa de Kif De Valle en clan Veo un enorme Un enorme poema Insaciable E incesante Ese poema De alguien Que al fin y al cabo Lo que está haciendo Es nutrirse De nuevo De la poesía Para ensanchar Los horizontes Y los paisajes Y los paisajes De su prosa Pero hay un personaje capital A la hora de entender En el siglo XX La poesía Y el cuento La poesía Y la narración La poesía Como totalidad La poesía Como el único espacio Regenerador De la palabra Que sucesivamente Va dándole A los otros géneros Su pequeño impulso O su pequeña aportación De novedad Que es Juan Ramón Jiménez Yo creo que no hay un poeta Más totalizador En la historia De la poesía Probablemente europea Como Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez Lo fue todo Absolutamente todo Fue el poeta Fue el pensador Fue el tipo Irreconciliado Con la estupidez Cosa que fue Que es muy importante Fue el ser Que en un momento dado Propició el canal O la senda O la trocha Por la que debió caminar La generación del 27 Es decir Fue el hombre Que en un momento dado Nos explicó Que la palabra Siempre Es la única semilla Verdadera Para llegar a cualquier parte La literatura Lo lleva a la narrativa Lo lleva a Platero y yo Que no es solo Un cuentecito de un burro Que es algo muchísimo Más complejo Muchísimo más extraordinario Es al fin y al cabo El itinerario emocional De alguien que ha perdido Y tiene la orfandad De un niño Pero en esa orfandad Está también La ternura De lo que sucede En la vida de un adulto Que no tiene ya ternuras Que dispensar El 27 En la poesía Y que también tiene En la prosa Es decir Cuando uno habla De la poesía del orca También tiene que hablar De la otra parte del orca Que es Que es la parte de la narrativa No solo el teatro Por ejemplo De la poesía Con el relato breve Con el cuento Lo que hace Muñoz Rojas ahí Es algo que muy pocas veces Yo he visto En autores En autores de nuestra tradición El espacio extraordinario El espacio extraordinario De concreción De la poesía Y el relato Yo creo que eso Eso es lo que a veces Perdemos de vista Como lectores En algunos autores Que se nos han quedado Traspapelados Su capacidad Da título A todo lo que es Mi poesía reunida Antes Antonio Parra Ha hecho mención Con cierta ironía Que es un título falaz Porque en un momento dado Yo sé donde estoy Pero claro Ese fuera de sitio No es un fuera de sitio geográfico Es un fuera de sitio Puramente emocional Muchas veces Me siento muy fuera de sitio En muchas cosas Porque no me encuentro No en el territorio Sino en el espacio emocional De las cosas que suceden Entonces Cuando uno está fuera de sitio Probablemente Es cuando tiene más voluntad Y más ganas De escribir para encontrarse Entonces Este poema Lo escribí a Mazarrón Es el que cierra El que hasta ahora Es mi último libro Que se titula Los desengaños Y que Es un libro que nació Por Bueno Pues por dos Dos desengaños grandes Dos decepciones Uno tenía que ver Con una decepción sentimental Y otro tuvo que ver Con un desengaño vital Que era el desengaño De la gran crisis En este país Esa crisis que yo creo Que confundimos En llamar crisis Cuando en verdad Se llamaba estafa Y bueno Digamos que de la confluencia De esos dos desamparos De esas dos inquietudes De esas dos De esas dos intemperies Nació Nació ese libro De los desengaños Y nació este poema Fuera de sitio Que ya se queda Como digo Como lema De lo que sucesivamente Será La poesía mía Que se vaya reuniendo En volúmenes sucesivos Si es que sigue Sigue siendo así Que yo espero que así sea Y ya digo Que es casi una pequeña Una pequeña declaración De intenciones Sobre lo que yo veo De la vida Sobre lo que me gusta ver De la vida Sobre lo que me gustaría Que fuese la vida Para mí Y cómo La vida al fin y al cabo Cada vez se va concretando más En pequeños espacios En pequeños territorios En un puñado de nombres En un puñado de libros En un puñado de poemas En unos cuantos versos Fuera de sitio Imagina que el tiempo Solo es lo que amas Unas pocas palabras Unos seres exactos Unas horas muy lisas Una playa quizá Donde el daño no acecha Imagina la vida Como no lo es ahora No quiero decir Como algo perfecto Sino un resplandor Cierto abril De muy lejos Un tributo al azar Sin otro destino Que el confín fugitivo De un eco sin rostro Y después Cualquier cosa Con qué precisión Va la edad Hilvanando el espino Y qué extraña La urgencia De ir en pie Hasta la ola Celebrar lentamente Que aniquile mi huella Mi escritura de hombre Mi certeza de surco Ser la alta misión De lo que nunca concluye Como no cierra el mar Su recado en la orilla Pero no es estar quieto La razón ni la meta Sino un querer más pequeño Una conquista más clara Ver la vida llegar De su noche a tu noche En un cuerpo ajeno Pronunciar su silencio Abrazar su alambrada Desear su vacío Delirar sin camino Sin mapa Sin fuego Hasta el tiempo Sin tiempo Del país Que no haremos Muchas gracias Preguntas Alguna cuestión No veo No veo Desde la terraza del hotel Alegría dos playas Les damos la bienvenida Al acto de entrega De premios De la 34ta edición Del concurso de cuentos Villa de Mazarrón Antonio Segado del Olmo En primer lugar Saludamos a las autoridades presentes Los señores miembros del jurado A los medios de comunicación Que nos siguen esta noche Y también A todos ustedes Porque al participar De este evento Con su presencia Contribuyen también A engrandecerlo En este sentido Hay que resaltar El seguimiento Y la expectación Despertada en la noche de ayer Ante la conferencia Ofrecida por el escritor Iberiodista Antonio Lucas Que además preside este año El jurado del concurso Hoy nos reunimos En torno al concurso de cuentos En un espacio emblemático Para Mazarrón Como es el Hotel Alegría Dos Playas Todo un símbolo Y referencia obligada Del devenir turístico Del municipio En el último medio siglo En nombre de la Universidad Popular De Mazarrón El Ayuntamiento de Mazarrón Y las diversas entidades Que colaboran En la edición del certamen Les animamos A que participen De esta entrega de premios Y celebren Una de sus cualidades Que se dijo aquí anoche Y que consideramos Que es de suma importancia El Villa de Mazarrón Ha demostrado ser capaz De mantener Una larga trayectoria En el tiempo Y a la vez Mantenerse fiel A sus principios O a los principios Sobre los que se fundamentara En su día 34 años después El Villa de Mazarrón Ha crecido Y vive un momento De madurez consolidada De forma que aparece ya Como una de las primeras Citas literarias De nuestro país Y es referencia obligada Para muchos escritores Y amantes Del mundo De las letras Y todo ello Sin olvidarnos De la enorme Repercusión Que tiene Para nuestro municipio Porque gracias A esta convocatoria Anual La localidad Consigue situarse En el mapa Y llegar A los lugares Más insospechados Además De ocupar Un espacio En la oferta cultural De la región De Murcia En esta época Estival Y para dar comienzo A esta magnífica Velada Después de esta Larga trayectoria A la que hacíamos Referencia La dinámica Del Villa de Mazarrón Es bien conocida Por todos Así que vamos a entrar En la presentación La entrega Del premio Propiamente dicha Y para ello Le diremos Que como es sabido El cetámen Inicia a finales de año Con la correspondiente Difusión De las bases De participación Desde ese momento Comienza un largo proceso Que pasa por varios fases Que van desde la recepción De originales Hasta la decisión Final del jurado Varios meses De trabajo continuado Que desembocan En el acto Que celebramos Esta noche También hay que hacer Una referencia Obligada Al buen hacer De los que De una forma u otra Directa o indirectamente Participan del proceso Del Villa de Mazarrón Y agradecer la colaboración De lectores Profesionales Artistas Literatos Críticos Gente del mundo De las letras Y todos los que se reúnen En torno al certamen Gracias a su ayuda Y participación El certamen Alcanza las cotas De calidad Que le prestigian Y por las que Es conocido Para dar Los detalles De todo este proceso Será Don José María López Ballesta Director Director de la Universidad Popular De Mazarrón Y secretario Del jurado Del Villa De Mazarrón El que tome La palabra En primer lugar Durante su intervención Podrán conocer El conjunto De los señores Miembros del jurado Y también A los ganadores De la edición De este año Para finalmente Realizar La entrega De premios Propiamente dicha Tiene la palabra Don José María María López Ballesta Buenas noches Sean bienvenidos A la noche De los cuentos A la noche Donde Mazarrón Se viste Con el traje Donde los cuentos Son lo importante Y donde El egoísmo De un actor Que reconoció En esta noche Muchas de sus experiencias Y tuvo la sensación De que algunas De las impresiones Que quedan Después de haber vivido Dentro de una memoria Que es a la vez Corazón y cabeza Eran suyas Pero también De todos ustedes Que participan Cada año De esta fiesta Que es La ceremonia De entrega De premios Del Villa de Mazarrón El cuento Se me metió En la vida Porque las cosas Vividas Forman parte De ella Esto hace posible El redescubrimiento De las visiones Escondidas Entre las anécdotas De los personajes Que uno vive Para tener la oportunidad En todo caso De volver a equivocarse Los cuentos Como se diría Desde un punto De vista académico Son relatos breves De peripecias inventadas Normalmente ingeniosas Realistas O fantásticas Y en algunas ocasiones Con un objetivo moral Ya nos han dicho Nuestros mayores Que se desarrolló En las literaturas orientales Y después hemos visto Que cuando se convirtió En un género literario Oculto Lo han cultivado Autores del prestigio De Boccaccio Don Juan Manuel Green Anderser Valera O Aldecoa El cuento Es el exponente De la vocación Fabuladora De unos cuantos Que tienen Una prodigiosa habilidad Para fabricar Relatos Adecuados Y correctos Como se diría hoy Con los que poder Suplantar La realidad O al menos Rellenar Los agujeros De la ausencia De historias Unidas por la imaginación Pero que impregnan La vida Porque para un cuentista La fantasía Y la realidad Van juntas Y porque los recuerdos Empezarán A abandonar Al autor Y entonces Ya solo le quedará Repasar Y repasar Para buscar Otro final Además Está el hecho De que la creación No suele ser Una inspiración Arrebatada Y irracional Como pretendían Los románticos Sin confundir Imaginación Con fantasía Todos los mundos Oníricos Que comporta Y de los que se nutre La literatura Tienen mucho que ver Con la racionalidad Del autor Uno No puede sustraerse A tal efecto Aunque lo pretenda Cuando García Márquez Afirma que La obligación Del escritor Es coger Por el cuello Al lector Y no sortarlo Hasta que acabe De leer el libro Está evidenciando La disposición De los elementos Que constituyen El relato Para que Llegados A la inteligencia Del lector Le impresionen De tal manera Que no pueda Prescindir De ellos En absoluto Aun después De esta opinión Nos atrevemos A decir Que el cuento En la mayoría De ocasiones Es una lúcida Crítica Sobre la insondable Tontería De la condición Humana Porque a través De una escritura Con una economía De recursos Que extrañamente Mezcla Ligereza Y densidad Con una escueta Prosa Se confirma Como lo que es Un clásico Un género Una forma expresiva Que cada día Cala más hondamente En la antedicha Condición humana ¿Cuál es entonces El problema? ¿Le podemos poner Trabas a la libertad Creativa? ¿Son los medios En la sociedad La información En que nos movemos Los que otorgan O no otorgan Derecho Y reconocimiento Expreso? Uno de los Más sabiamente Descreídos Para con este Universo de colores Rafael Ascona Cuenta En luces y sombras De la fama Una anécdota Aleccionadora Decía Ascona Que un tal Samuel Ross Pasaba Hace 50 años Por ser el mejor Cuentista del mundo Y así Lo jaleaba La revista Famosa entonces Estafeta literaria Que pueda eso mismo Pasar de otros 50 No será Gruerdad del destino Sino necesidad De la historia Que precisa Seleccionar Y quizás No siempre Lo haga En la misma dirección Que los medios Nosotros Como cada año Con este acto Hacemos un comentario Que supone una reflexión Sobre el cuento Y es Sobre todo Una reflexión Sobre nuestra época La del poder Resuelto En dominación Tan eficaz Como anónima La del silencio Ante la impostura Porque siempre Acerca de la calidad De la calidad De los trabajos Y ha otorgado Los premios De esta edición Antonio Lucas Herrero Periodista Y poeta María Ángeles Rodríguez Alonso Profesora En la Universidad De Murcia José Cantabella Miras Escritor Concurso Como uno de los más Importantes de España En esta modalidad literaria Parece fácil Pero os aseguro Que leer y escoger Entre tantos cuentos Como los que han concurrido En esta ocasión Es una labor Tremendamente dificultosa Mi enhorabuena Por su trabajo Y por su dedicación Para hacer Del Villa de Mazarrón De cuentos El concurso Por todos El concurso De todos los escritores En lengua castellana Mi reconocimiento Más profundo Muchas gracias Se ha registrado Una participación Altísima Ha llegado A los 1.128 Originales En esta 34ta edición Recibiéndose cuentos De prácticamente Toda Hispanoamérica Canadá Estados Unidos También De la Unión Europea De Europa Oriental En fin Como se ve La internacionalidad Del premio Se pone de manifiesto Ante los datos Que acabo de ofrecer Llegados a este punto Voy a proceder A dar lectura Al acta Que recoge El fallo Del jurado En la presente edición Del concurso De cuentos Villa de Mazarrón Antonio Segado Segado del Olmo Y después de deliberar ampliamente Acuerdan Por mayoría Lo siguiente Primero Conceder El primer premio Del 34º concurso De cuentos Villa de Mazarrón Antonio Segado del Olmo Al cuento titulado Elisabeta En la piedra Que resultó Una vez abierta La plica Pertenecer Pertenecer a don Matías Miguel Clemente Gabaldón Residente en Albacete Asimismo Se le concede La placa inherente Al primer premio Segundo Conceder el accesi Al cuento titulado Escucha al viento Siendo su autor Don Carlos García Valverde Residente en León También se acuerda Concederle la placa Inherente al accesi Don Matías Miguel Clemente Gabaldón Nació en Albacete Y es licenciado En filología hispánica En el año 2003 Recibió el premio Nacional de Poesía Joven Radio 3 De Radio Nacional De España Por su libro Lo que queda Resultó ganador Del premio De narrativa y de poesía Del certamen Jóvenes artistas De Castilla-La Mancha En 2003 Y 2004 Respectivamente En 2007 Publica Los límites En el año 2015 Publica Dreno Ha participado En las antologías 33 De Radio 3 Calamar Ediciones Inmaduro Poesía joven De Castilla-La Mancha Que la fuerza te acompañe Serial El llano en llamas Fractal Poesía En los últimos años Ha sido incluido En las antologías El peligro Y el sueño Escuela poética De Albacete Desde el mar A la estepa De Ediciones Chamán Sus poemas Han sido traducidos Al francés Y al italiano Para diversas publicaciones También ha sido Profesor de lengua Y literatura En Turín Durante cinco años Esta noche Se encuentra con nosotros El ganador Don Matías Miguel Clemente Gabardón Así que le agradezco Que si es tan amable De acercarse A la mesa Para recoger su premio Que van a entregar Doña Alicia Jiménez Hernández Alcaldesa de Mazarrón Y don Antonio Luca Herrero Presidente del jurado En la palabra Don Matías Miguel Clemente Gabaldón A ver si no se vuelan Los papeles Que con Con esta noche Y esta luna Sangrienta Lo más probable Es que haya Algún conjuro Que haga que esto Me salga mal Pero no Bien En primer lugar Me gustaría agradecer De forma muy especial A los organizadores De este concurso Y a las instituciones Que lo respaldan Y lo hacen posible La Universidad Popular De Mazarrón De Ayuntamiento Y a todos sus gestores Con José María López Ballesta A la cabeza En segundo lugar Quiero agradecer Quiero agradecer profundamente También a los miembros del jurado El hecho de que hayan tenido Tan en consideración El relato que he presentado A este concurso A todos ellos Muchísimas gracias Bien Nada de lo humano Me es ajeno Me permito Reformular la cita De Terencio Para afirmar Que nada de lo que Concierne a la literatura En este caso Me es ajeno Y no lo es A pesar de sentirme Más cercano Al mundo de la poesía Ya que no he dejado nunca De ejercitar La narrativa Eso sí Desde una postura Más cercana Al género poético Bien a través Del poema en prosa O bien Volcando todo esto Toda esa fuerza En el propio relato No tengo duda De que en la noche De ayer El poeta Antonio Lucas Dio buena cuenta De la relación Entre la poesía Y el cuento Entre el vasto cambium Que a veces Es la materia narrativa Y el fino sistema radicular Que supone en ocasiones La poesía Y como estas dos jerarquías De sabia Se conforman En materia literaria Desde la desaparición Del poema Épico narrativo Y del drama Versificado La depositaria Del elemento poético Es la lírica Sin embargo Los intentos Por restaurar El ritmo De la revelación En la narrativa Han sido muchos Y han dado obras De una belleza Y complejidad Enormes Caso de Virginia Woolf Clarice Lispector O Francisco Umbral Pero les hablo De mi postura Ante el relato Que podría sintetizar Como la del observador Que pone en riesgo La realidad Y la forma Con la forma vamos Dice el científico Y escritor Jorge Bagensberg Que el gozo intelectual Surge del descubrimiento De las respuestas A preguntas Que nunca Te has hecho Un proceso Casi involuntario Pero ante el que Hay que estar preparado Es decir Una serie de preguntas Con una forma Pero sin un fondo Primero Una predisposición A la manera En pocas palabras Pero la forma En realidad Se brinda al lector Sin embargo Sin embargo Para el creador La predisposición Llama a otra dimensión La del observador Atento Sin embargo Y por otro lado Hablamos de la realidad La chispa Que hace que la realidad Prenda Y se convierta En una materia agitada En ocasiones Es tan débil Como enorme Puede ser Su onda expansiva Sucede en la física Pero sucede También en el poema Y sucede en el relato Esa realidad Como aquello Que no llevamos apuntado En una libreta Que decía Jaime Gil de Viedma Y con lo que te das De bruces Cada poco tiempo Esa es mi materia Ahora bien El encuentro Con Elisabetta Fue una chispa De ese calibre Mínima Débil Pero con unas posibilidades De detonación Terribles Ese encuentro Se produce En la Piazza Santo Espírito De Florencia En un mercadillo De antigüedades Que por otro lado Tratándose de Florencia Resulta casi Un pleonasmo La fotografía Estaba en una clásica Caja de metal Y se vino conmigo Igual que se fue Con la madre Personaje del cuento La observación Que mencionaba antes Me arrastró inevitablemente A la tradición literaria De la que procedo A la nuestra Aparecieron inevitablemente Las voces De la intertextualidad Las polifonías De nuestro acervo literario Resultó casi inevitable Revivir lo que nosotros Conocemos como El tremendismo La foto respiraba Ese aire de tragedia De discurso tremendo Siniestro Y profundamente Cargado de intención La sacudida Fue enorme Y el desvelo Lo produjo Esa sensación De revivir Rehabitar Resucitar En fin El humus De la decadencia Social y literaria Que había experimentado Por otro lado Con nuestros clásicos Cela Laforet García Serrano O Gironela La única duda A la hora de sentarme A escribir Surgió en el espacio Italia No era nuestro ambiente Nuestra historia Nuestra tradición A pesar de ser Tan cercana En otros aspectos Sin embargo El tema Del cuento Si lo era El silencio Cómplice Y devastador El silencio Que resulta dañino El silencio Que vivimos Hoy en día Con tantos Y tantos Asuntos La ecuación Ya estaba preparada Para ser resuelta Y tenía un factor Que nos interpela A todos De manera universal Las voces Resonaban La historia Del relato La supuraba La fotografía Como una enorme Herida Que se había convertido En un mapa Físico del mundo El pacto Ficcional Se hacía presente A medida que se iba A hilando Esa otra realidad Pero la X La incógnita Palpitaba En la mirada De esa muchacha La resolución Vino sola Como una ansia Inesperada La voz De la propia Elisabetta En forma dramática Violenta Desgarrada Como era propia En la narrativa Tremendista Pero con ese Componente poético Del que hablábamos Anteriormente Importaba el silencio Cómplice Y cobarde Y la necesidad De hacerlo material Palpable Carnoso Y molesto Tenía que contrastar Con ese discurso Directo Con ese torrente Dramático De la propia niña En un estado Metafísico Trastornado Onírico Y certero Poéticamente hablando Ahí la forma De la que hablábamos Antes Era absolutamente Necesaria Su discurso Debía ser Contumaz Implacable Airado Y vehemente Y entre el discurso De Elisabetta Y la propia historia Del relato Las hermanas Los padres Las ceremonias Eclesiásticas Aparece La voz narrativa Que en esta ocasión Está puesta En boca De una chica La protagonista En este caso Es testigo Pero una testigo Que quiere conocer La verdad de las cosas Aquello que esconde En los silencios Los miedos Y quiere medir La densidad De la culpa Atrapar Como en una cacería Aquello que oculta La vergüenza compartida Y debía ser una chica Primero porque Elisabetta era tal Segundo Porque la búsqueda De una complicidad Con las hermanas Solo podía fraguarse Con otra mujer Y en tercer lugar Por otro motivo Que ya he expuesto Con anterioridad Y que me faltaba Por mencionar El riesgo Esa moneda sin caras Que tiras al aire Sabiendo que no hay Posibilidad de empate Bien Espero que con estas Pinceladas Acerca del relato Aquellos que ya lo han leído A través de La web De la UP De Mazarrón O en estas preciosas Separatas que tenemos Puedan acercarse Un poco más A la historia O al menos leerla Con una pizca De mi perspectiva Y a aquellos Que no lo han leído Pues obviamente Les invito A que lo lean Si les ha llamado Un poquito esta chispa De la curiosidad Para terminar Quiero citar A Ezra Pound Que en un genial libro Sobre el escultor Gaudier Bredska Señala Que para él La cultura Eran sus amigos Para mí Desde hoy Ustedes están En mi cultura Y solo espero Estarlo yo también En la de ustedes Muchas gracias Por otro lado Don Carlos García Valverde Nació en León En 1958 Cursó estudios De dibujo Y pintura En la Escuela De Arte Y Oficios De León Está dedicado Está dedicado Profesionalmente A la ilustración Y al diseño gráfico Labores que compaginó Con su trabajo En diversas entidades financieras Hasta 2014 Edita y colabora Asiduamente En varias publicaciones De ámbito corporativo Entre otros Podemos destacar Los siguientes Premios literarios Narraciones cortas Villa de Cistierna León 1988 Décimo Séptimo Concurso Liderario Nueva Acrópolis Madrid 1993 Cuarto Certamen De narrativa Corta Villa de Torrecampo Córdoba 2004 Noveno Y undécimo Certamen De narrativa Enrique Orizaola Córdoba 2008 Y 2010 Quinto Concurso De relatos Breves Villa de Fuente Fuente de Cantos Badajoz 2010 Vigésimo Primer Concurso Internacional De cuentos Valentín Andrés Asturias 2012 Cuarto Concurso Literario Campo Grande Norte de Castilla Valladolid 2013 Trigésimo Cuarto Certamen Literario Villa de Montefrío Trigésimo Cuarto Certamen Literario Villa de San Fulgencio Cuarto Certamen Literario Boadilla del Monte Finalista Y Ascesi En otras Diversas Convocatorias Literarias Nacionales e Internacionales Tiene publicado La Historia de León en Cómic Volúmenes 1 y 2 El Olimpo Cómic Historia en Cómic de los Juegos Olímpicos para la Federación Española de Atletismo La Hierba bajo la Nieve y otros relatos leoneses Retratos Inmorales Cuentos de Minicolección temática de 4 volúmenes Barajas temáticas La Baraja Ja Reino de León La Baraja Olimpicómica y Los Demonaipes inclusión de varios relatos en libros colectivos de cuentos También esta noche y como es previsible el estar recogido en las bases se encuentra entre nosotros el ganador de la CESI Don Carlos García Valverde al que le insto a que se acerque a la mesa para recoger su premio que entregan Doña Alicia Jiménez Hernández Alcaldesa de Mazarrón y Don Juan Antonio Lorca Sánchez Director General de Bienes Culturales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Por favor si son si están mal en primer lugar pues como es de recibo quiero mostrar mi agradecimiento al jurado de este certamen por haberle concedido el ascesis a mi relato Escucha al Viento y también ya más allá de lo personal por supuesto al Ayuntamiento y a la Universidad Popular de Mazarrón por organizar y poner en marcha esta iniciativa en favor de la cultura en general y de la literatura en particular la verdad es que para un escritor como es mi caso que no figura en la nómina de ninguna prestigiosa editorial ni se asoma tan a menudo como quisiera a los escaparates de las librerías este tipo de convocatorias representa una muy buena salida una ventana al mundo por así decirlo una forma muy válida y muy gratificante de mostrarle al público nuestra obra y de que la misma sea leída y con suerte apreciada por alguien más allá de nuestro habitual círculo doméstico y a la vez pues es así mismo una oportunidad también de ver impreso negro sobre blanco esos escritos que pergeñamos con mucha ilusión y también con muchas dudas sobre su valía y que concursos como el que nos ocupa el que nos ha reunido hoy aquí pues se encargan de evaluar y en su caso refrendar yo me he presentado a muchos concursos muchísimos diría yo y es que a lo largo de los años que ya van siendo bastantes por eso he obtenido un buen puñado de premios menciones honoríficas accesis distinciones quizá más por tozudez y empecinamiento que por derroche de méritos pero que en cualquier caso me han ayudado a perseverar y a considerar que después de todo valía la pena seguir juntando letras engarzando palabras mostrando sentires y reflexiones que de otro modo quizá se nos enquistarían dentro escribir es una muy buena manera de expulsar los fantasmas propios y de ahuyentar los ajenos hoy es un día especial podríamos decir especial así en la tierra como en el cielo porque hemos tenido un eclipse de luna que parece que es el más largo del siglo una luna muy especial una luna roja una luna de sangre y bueno esto no lo tengo escrito pero lo voy a contar igual fue en un día como este una luna de sangre cuando Cristóbal Colón pues pergeñó uno de sus actos más pintorescos quizá esto sucedió en uno de los viajes a Colón concretamente en el último viaje que hizo América que fue en 1504 parece ser que por algún problema técnico que tuvo las naves que en aquel momento llevaba encallaron y embarrancaron a la altura de Jamaica entonces mientras esperaba ayuda socorro pues se les acabaron los víveres para la tripulación de ese modo Cristóbal Colón estableció una especie de canje con los indígenas con los indios de aquellas tierras para que le fueran suministrando provisiones me imagino que el canje serían las baratijas habituales que llevaban los españoles para engatusar a los lugareños como quiera que fuera llegó un momento en que al parecer se les terminaron las cuentas de cristal y los espejuelos que sería la moneda de cambio de entonces y los indígenas se negaron a a seguir suministándoles provisiones pero Colón que era bastante inteligente y por su oficio tenía muchos conocimientos de 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 los astros de lo que es la astronomía sabía que en esos días iba a haber precisamente una luna de sangre como la que hemos tenido hoy aquí y entonces amenazó a los indios con que el dios de los cristianos se iba a enojar mucho por su negativa a suministrarle víveres iba a teñir de sangre la luna como símbolo de otros males posteriores que les iban a caecer efectivamente esos días hubo luna de sangre los indios aterrorizados reanudaron el suministro de víveres y así Colón pudo salir de de aquello fue un día fue un día como hoy un día de luna de sangre lo voy a ir dejando porque ya me parezco a Iker Jiménez en cuarto milenio pero a ver ahora no sé para qué escribo nada porque luego resulta que me lo salto toda la torera a ver ahora cómo engarzo esto con el tema de de relato bueno puede tener cierta relación porque el tema que acabo de desarrollar de la luna es un tema que la verdad es que es natural científicamente demostrable y probado pero tiene algo de mágico y esotérico también el tema del relato que yo presenté a este concurso tiene algo de mágico en este caso la astronomía en el caso de mi relato es el viento es un fenómeno meteorológico pero que a lo largo del relato pues enhebra una serie de circunstancias mesotéricas mágicas que bueno espero que les guste a ustedes si tienen la ocasión de leerlo este relato nació como resultas de una idea que se me ocurrió cierto día y que yo en principio arrinconé por extravagante y absurda no era la primera vez que esto me pasaba quiero decir que ideas descabelladas y disparatadas tenemos todos aunque afortunadamente o quizá desgraciadamente la mayoría de ellas nunca llegan al papel o al disco duro de nuestro ordenador pero con el transcurso de los años uno ya se va conociendo a sí mismo y en vez de desechar de forma definitiva aquel concepto un tanto irracional aquel argumento excéntrico pues lo puse digamos en cuarentena porque basándome en mi experiencia sabía que los pensamientos más pintorescos de estos pensamientos nacen a veces las historias más más fecundas y eso ya me había pasado en otras muchas ocasiones anteriores así que seguí dándole vueltas al asunto finalmente decidí que la historia quizá merecía la pena y aquí estoy y también quisiera aprovechar la ocasión para mostrar mi gratitud y mi reconocimiento a una persona que que me ha acompañado durante todos estos años en mi recorrido por España recogiendo premios unos más valiosos otros menos pero todos muy importantes para mí que es mi mujer Candela que está aquí bueno ella dice que somos como Vargas y Osayla Presley por ahí recogiendo bueno yo aquí hay que establecer diferencias porque evidentemente yo estoy muy por debajo de Vargas y Osayla y a mi forma de ver ella está muy por encima de Isabel Presley y nada más muchas gracias a todos quisiera en este momento para ir terminando o antes de terminar agradecer de forma pública el espléndido trabajo de la dirección y subdirección del Hotel Alegría Dos Playas para facilitarnos todo lo que hemos necesitado también quisiera agradecer el patrocinio de las empresas que este año han colaborado para que los premios sean una realidad me refiero a Obremos Redexis Gas Grupo de Malú y Asociación Cultural Susana todas ellas han puesto su grano de arena para que esta noche sea una realidad ya para terminar esta parte del acto y como viene siendo habitual con un quisiera acabar con una con una cita escogida este año me ha parecido apropiado recurrir a Gabriel García Márquez que al enterarse que le habían concedido el premio Nobel su primera reacción fue pensar coño se lo creyeron se tragaron el cuento esa dosis de inseguridad es terrible pero al mismo tiempo necesaria para hacer algo que valga la pena nosotros seguiremos intentándolo para que se lo crean y se traguen el cuento y también para que año tras año nos encontremos aquí de nuevo edificando algo que valga la pena muchas gracias a estas alturas de la velada a estas alturas de la velada es un buen momento para recordar la figura del escritor Antonio Segado del Olmo de quien guarda memoria este certamen y que el pasado 2 de enero se cumplían 31 años de su fallecimiento vaya nuestro vaya nuestro reconocimiento a una persona cierta segura y entrañable como dicen los que le conocieron pero que fue desafortunado al segar su vida un tumor cerebral que acabó con aquel joven de 43 años el 2 de enero de 1987 Mazarrón guarda el nombre de este autor al que dio prestó su nombre para una larga avenida que mira al mar y también a cada nueva edición de este premio literario que le recuerda todos los años hecho este inciso y siguiendo con el orden de intervenciones esta noche se encuentra entre nosotros don Juan Antonio Lorca Sánchez director general de bienes culturales que se ha sumado a esta entrega de premios y como es bien conocido en su trayectoria personal y profesional destaca por su compromiso con todo lo relacionado con el arte y la cultura tiene la palabra don Juan Antonio Lorca Sánchez querida alcaldesa autoridades queridos premiados queridos Soren que te veo por allí en fin yo voy a ser muy breve porque además hablar después de que han hablado los premiados con esa forma que tienen de hablar con esa expresión como decía el dardo en la palabra pues evidentemente iba a quedar mi discurso muy por debajo enhorabuena en nombre del presidente del gobierno Fernando López Mira sobre todo a los premiados enhorabuena también para transmitirse al ayuntamiento la universidad popular de aquí de Mazarrón sobre todo porque yo estaba recordando mientras estaba oyendo si me permitís hacer un parangón con otra disciplina artística como es la música y me recordaba la canción de Carlos Cardel de que 20 años no es nada pero que lleváis 34 34 años apostando por las letras 34 años apostando por los escritores y eso desde luego es digno de elogiar y de reconocer por parte de todos los murcianos además en el caso del municipio de Mazarrón la última vez que yo estuve aquí lo comentaba al presidente del jurado fue precisamente para estar un sábado que estuvimos en una de las jornadas de los clubes de lectura es decir estamos en un municipio que se preocupa muchísimo por la lectura que se preocupa por la escritura y por tanto desde el gobierno regional estamos siempre encantados de poder venir a cualquier celebración de este tipo que se haga en este municipio como sabéis nosotros hemos hecho una apuesta importante con el plan de fuente de lectura 2017-2019 y muchas veces en esa apuesta no tenemos en cuenta o no valoramos en demasía dentro del proyecto a los escritores que son los que nutren para que haya esa base de lectores creo que estos premios son una fórmula de hacer una forma de dar a conocer como decía el peñado del accesit una forma de que sus obras se pongan negros sobre blanco y nada más yo agradecer que me hayáis invitado aquí que cada vez que me invitáis a Mazarrón y sobre todo es para algo como de esta manera yo me hongo encantado y bueno lo que he dicho son 34 años espero que me invitéis al 35 aunque no sea en calidad de lo que sea y agradecer a los premiados pues que sigáis apostando que sigáis escribiendo porque como yo soy pintor en mi carrera profesional aparte de la política soy profesor de la facultad de las artes y sé lo que es enfrentarse un lienzo en blanco imagino que enfrentarse un papel en blanco debe ser algo también muy parecido muchísimas gracias y enhorabuena continuamos con esta velada no sin antes felicitar a los ganadores de esta edición y también agradecerle su participación y su presencia aquí esta noche seguidamente vamos a dar paso a la última de las intervenciones de la noche donde la alcaldesa de Mazarrón doña Alicia Jiménez Hernández realizará la clausura oficial de este acto de entrega de premios de la 34ta edición del concurso de cuentos tiene la palabra doña Alicia Jiménez Hernández señor director general de bienes culturales del gobierno regional Juan Antonio Juan Antonio Lorca señores concejales señor director de la universidad popular José María López presidente y miembros del jurado señoras y señores muy buenas noches decía Juan Bosch que escribir cuentos es una tarea seria y además hermosa un arte difícil que tiene el premio en su propia realización una afirmación que de tomarla al pie de la letra nos habría privado de poder disfrutar de veladas literarias como esta en las que desde hace 34 ediciones se ha tratado de premiar el mejor de los cuentos presentados durante todos estos años una velada literaria que en todas sus ediciones ha perseguido no sólo el fomento de la escritura de un género tan cautivador como el cuento sino también la promoción de Mazarrón habiendo logrado dar a conocer Mazarrón en el mundo literario internacional y nacionalmente un año más me corresponde como alcaldesa de Mazarrón llevar a cabo la clausura de este acto tan entrañable del verano mazarronero un acto que como decía se ha convertido en un clásico cultural de nuestra localidad y de aquellos lugares donde la participación en este certamen nos hace ser conocidos clausurar este acto de entrega de premios correspondiente a la 34 edición del concurso de cuentos Villa de Mazarrón Antonio Segado del Olmo es todo un orgullo para mí puesto que ha conseguido reunir aquí esta noche a todos aquellos que comparten el interés y la inquietud por esa rama de las artes que es la literatura por ello quisiera agradecerles su presencia aquí con la que aportan a este certamen la relevancia el prestigio del que goza en la actualidad y nos ayudan a perseverar en la búsqueda de mejoras constantes como es esta nueva localización que nos ubica en una atalaya única y magnífica que nos permite deleitarnos no sólo gracias al arte literario sino al marco incomparable con luna llena incluida y que esta noche nos abraza como decía el vía de mazarron ha permitido que este municipio se encuentre asociado a una de las citas literarias más importantes que se ha ido forjando hasta abrirse un merecido espacio en esta faceta del arte y de la cultura algo que nos halle ha de llenar de orgullo ya que nos encontramos en un municipio que tiene grandes aspiraciones y muchos planes de futuro mazarron está creciendo y dentro de ese desarrollo se pretende en todo momento respetar un marco de crecimiento sostenible pero conventarán conmigo que este crecimiento no puede ser entendido sin eventos como el que esta noche nos reúne y que supone una apuesta clara por la cultura como una faceta inevitable de un municipio en desarrollo y que persigue alcanzar nuevas cotas de habitabilidad y calidad de vida por todo ello y como no podía ser de otra manera es inexcusable felicitar en primer lugar a los ganadores de esta nueva edición del concurso y darles mi enhorabuena por haber conseguido llegar tan lejos en este certamen ya que hemos de tener en cuenta que han sido seleccionados entre más de mil y pico originales un dato muy indicativo y que personalmente asumo con alegría la alegría de saber que la participación se haya estabilizada en torno a esta cifra aunque se mantienen en una línea ascendente año tras año todo esto nos viene a confirmar el interés que cada vez más despierta este certamen entre los amantes del mundo de las letras también se hace necesario resaltar y agradecer la importantísima labor que todos los años vienen realizando los miembros del jurado a quienes les venimos planteando el serio problema de elegir tan solo dos trabajos de entre todos los que optan al concurso de todas formas me consta que se crecen ante la dificultad y que aun teniendo en cuenta que la calidad de este año está más que contrastada y por tanto hace aún más difícil la decisión la práctica unanimidad del criterio de criterio ha presidido todas las deliberaciones para llegar a otorgar el premio y el acceso de la presente edición señoras y señores hablamos de un concurso que como bien se ha señalado aquí esta noche no obedece a algo casual sino que es el fruto de un riguroso trabajo que se extiende por varios meses y del que tan solo vemos una pequeña parte que para nosotros ha sido este año la magnífica conferencia de Antonio Lucas celebrada en el día de ayer y este mismo acto de entrega de premios que nos reúne aquí esta noche no quisiera finalizar mi intervención sin traer a la memoria como ha hecho Juan Francisco el nombre de don Antonio Segado del Olmo escritor casi mazarronero de nacimiento y mazarronero de adopción a quien homenajeamos año tras año agradeciéndole su legado literario y manteniendo viva su memoria a través de este certamen sé que desde donde esté Antonio don Antonio Segado del Olmo se sentirá orgulloso al ver hasta donde hemos conducido entre todos la obra que se inició con él y que nosotros mantenemos viva Poco es lo que se puede añadir a todo lo que a todo lo que se ha dicho aquí esta noche tan solo reiterar como ha sido siempre mi compromiso y el de la institución a la que represento hacia este tipo de iniciativas con el fin de apoyar y fomentar el valor de la literatura en particular y la cultura en general de nuestro municipio y es aquí donde me permito la licencia de citar unas palabras de Antonio Lucas el presidente de nuestro jurado nuestro presidente del jurado de esta edición en las decía que a veces la literatura alumbra desvela exige reclama advierte excita calma es un buen complejo vitamínico dice Antonio Lucas y sobre todo a veces hace dudar y derriba certezas la literatura en occidente ha salvado de más daños que la aspirina por ese motivo para que la literatura siga siendo esa aspirina que nos salve debemos seguir apostando por eventos que como este y otros que tienen lugar en nuestro municipio se sigan poniendo de manifiesto en noches como esta por último desearos que todos los que habéis reunido aquí en torno a este acto que es uno de los eventos más señalados del verano mazarronero estéis disfrutando y que continuéis haciéndolo a lo largo de la velada y del resto de actividades programadas durante todo el verano llegó al fin de mi discurso diciendo que queda clausurada la 34ta edición del concurso de cuentos Villa de Mazarrón Antonio Segado del Olmo muy buenas noches a todos y que disfruten de la velada el acto toca a su fin en nombre del Ayuntamiento de Mazarrón la Concejalía de Cultura la Universidad Popular de Mazarrón y las entidades que intervienen en la organización del certamen de este año les deseamos que esta velada literaria haya sido de su agrado también quisiéramos agradecer la presencia y el seguimiento de los medios de comunicación a los que nos referíamos al principio que puntualmente y fieles a nuestra convocatoria participan y ayudan a difundir esta cita también agradecer la prestancia del Hotel Alegría Dos Playas que nos ha permitido disfrutar de este maravilloso entorno para la celebración de las actividades relacionadas con el Villa de Mazarrón este año y como viene siendo habitual al término de este acto de entrega de premios les emplazamos a que no se marchen y les invitamos a que continúen la velada con nosotros si son tan amables les indicamos que se desplacen al pasillo lateral de la terraza para la retirada de los asientos y poder adecuar el espacio para la invitación que se servirá a continuación muchas gracias muchas gracias a todos por su presencia aquí esta noche y muy buenas noches 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 Gracias.